Acción. Hoy estamos aquí para hablar con Asunción Segarra Segarra, también conocida como Chonín y como mi abuelita Chonín. Pero hoy está aquí para hablarnos sobre la guerra civil, por favor. No, no puedo hablar mucho yo de la guerra civil porque yo era muy pequeña. ¿Cuántos años? Pues tendría tres años. Yo estaba en Benicassim, estalló el movimiento, no me acuerdo de nada, de la villa nos pasamos al pueblo, me acuerdo que yo no comía por delante de la estación, eso sí que me acuerdo. Luego ya nos volvimos a Castellón. Sé por referencias que mi padre durante el primer bombardeo que fue del barco se asustó mucho y nos cogió a mi madre y a mí buscando dónde nos escondía y nos puso dentro de un ropero, que siempre nos hemos reído mucho de la solución. Después nos puso bajo la camilla y puso un colchón encima para si que haya alguna bomba que nos hiciera daño. Luego, cuando la gente ya se asustó mucho de ese bombardeo, pues decidieron irnos a una masía que era propiedad de mi otro abuelo. Allí yo me lo pasé muy bien, aunque era muy pequeña, porque fue mucha gente de la familia a pasar el invierno allí y había muchos niños pequeños y jugábamos mucho. También me acuerdo que cuando veíamos los aviones venir, nos habían puesto a todos un cordoncito con un palito y teníamos que ir a ponernos lejos de la casa, bajo de un agarrobo, acostados, por si tiraba el avión a alguna bomba de la casa, que no nos pillara dentro. Luego, cuando ya pasó ese año, nos volvimos a Castellón. Sé que nos fuimos todos a vivir a casa de mis abuelos, que tenían una casa muy grande, tenían refugio, bajábamos al refugio, también era una casa que se reunió mucha parte de la familia y yo jugué mucho porque tenía muchos niños pequeños. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de un día que bombardearon, estaba cerca de la calle Triguerad y bombardearon una casa que tiraron de entre la calle Triguerad y la calle Navarra o Valcora y entró mucho polvo en el refugio, se apagaron las luces y la gente se asustó mucho y luego ya entraron los nacionales y ya empezó todo, me hicieron Margarita, que era ser Margarita, es ser de las niñas de la sección femenina. Íbamos cuando en la toma de Bimbao por los nacionales salimos, cuando no sé si fue la toma de Barcelona, no de nada, fuimos a la farola y todo el mundo cantaba el carasol y viva España y nada más, ya se acabó la guerra y ya... ¿Cuándo acabó? Yo no me acuerdo de muchas tragedias de la guerra. Gracias a Dios de mi casa no murió nadie. ¿Y aún tienes alguna pesadilla? Pues al principio sí que siempre veía hombres soldados con maitralleta cuando dormía, pero luego se han ido ya tampoco. Me acuerdo más cosas de luego de la guerra, que descubrimos subiendo a la Avellar, que es una montaña que estábamos nosotros en una masía cerquita, allá había un soldado muerto, porque por allí la tropa venía hacia Castellón y me acuerdo que mis primos los de Fadregat y yo nos poníamos en una roca y abajo veíamos el soldado muerto y le veíamos que el pelo se le había hecho como si fuera de... ¿De cartón? No, de esponja de maíz. Y aquí se le veían dos dientes de oro y cuando lo descubrieron los mayores, pues lo enterraron. Luego en la galera pasó otra cosa y un tío mío que le llamaban Juan Antonio Altez, que luego fue fiscal, también se encargaron de enterrar al muerto, aquel no lo vi. Pero sé, porque pusieron una cruz, en la galera no sé si encontraron uno o dos, no lo sé. Los perros cuando nos descuidábamos ya bajaban a un hueso y lo volvían a coger y lo volvían a subir y a enterrar. ¿Y después de la guerra civil, de la guerra mundial, te acuerdas de alguna anécdota? Pues ya me hice mayor, ya empecé el colegio, ya no pasó nada más. Quería comer... Estaba el pan racionado, comían todo el mundo pan de maíz. Yo quería siempre comer pan de maíz. Mi madre, como era la niña de mi mamá, se empeñaba en que lo tenía que comer. Era duro, pero era pan blanco. Ir al colegio con pan blanco, pues no podías, porque la mayoría de niñas llevaban pan... alguien llevaba pan blanco, pero la mayoría de niñas llevaba pan de maíz. Había menos como... Pero mucho, mucho menos cosas que ahora. ¿Y me puedes contar lo que hizo el tío Juan con los cuadros del Museo del Parado? Uy, eso es muy complicado. No lo cuento yo. Pero es muy largo. Como él estaba aquí de delegado de la salvación del arte y fue recogiendo por la provincia todo el arte y lo puso en un museo que habían fundado unos años antes, que es el museo que hay ahora, pero el mismo sitio, pero claro, con otra construcción. Ahora está muy bonito. Y eso. Luego, como él era director, era académico de San Fernando, lo llamó la República para que se incorporara a Penón, a Cuidar, al Castillo de Perelada, a Cuidar, porque en el sótano había una mina de sal ahí cerquita y allí estaban los cuadros del Museo del Parado. Entre ellos, la maja desnuda, que es la que está escrito cómo encargaron el embalaje para traerlo a España. Y de eso ya no quiero contar más, porque es muy largo. ¿No te acuerdas de ninguna otra de las que me has contado? Pues que salvó, entre las cosas que salvó de Castellón, salvó a la Virgen de Lidón, el alcalde les puso un coche... ¿En un puente de Colacao? Sí, no, de Colacao, no, de Rubamba, que era una especie de Colacao. Dentro iba la Virgencita, la llevaron a Casa Sánchez Gonzalvo y de allí la llevaron a la iglesia de San Vicente y bajo del campanario salvaron a la Virgen. Y nada más. Creo que a la gente se lo pasó muy mal. Yo lo que era muy pequeña y tengo los recuerdos vagos, pero recuerdo de que a la gente se lo pasara mal, sí. Hubo hambre. ¿Mucho? Sí. Pues se ve que sí, que hubo mucha hambre. Yo no pasé porque siempre nos traían. Mi abuelo no lo pensó nada, con muchas alegadas de muerto que tenía y plantó patatas, judías, de todo. Cogió a un hombre para que las trabajara y hacía comida para casa. Teníamos gallinas. De las gallinas sacábamos los huevos. Pues supongo que la entrevista es más. Nos faltó la cabrita para sacar la leche, pero nos traía leche. Leche sábio siempre teníamos. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias.